¡Aclorazados y sin fortunas! Los forasteros de la luna En carrera contra el tiempo Una guerra por los cielos A millones de años luz Atravesando el Dios ¡Aclorazados y sin fortunas! Ahora solo roban destinos Por planetas Van perdidos Tras tesoros Escondidos Por millones de años luz ¡Aclorazados y sin fortunas! 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 ¡Gracias! 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 Hay una lluvia... donde la piernas... no creo que nada la detenga... Desde otro tiempo, desde otra era, esta buga suya de estrellas Está brillando, no quieren verla Esta buga suya de estrellas Estrellas de destrucción, acerchan la tierra La atmósfera se dio el final Estrellas de destrucción Acerchan la tierra, la atmósfera se dio el final Ya cerca, está cerca Estrellas de destrucción, acerchan la tierra Queremos restaurar la tierra Si sigues ... No, no j joke ... Ah, no, noo hay ... Because, esteaugsun ... ¡Suscríbete al canal! Llegando hasta allí, luego del destello y un momento en suspensión Viajando en la luz, a través del tiempo, otro fin es tal que pienso Ya no busques más razón La verdad no tengo tiempo El precio será muy caro Más que eso no merezco Llegando hasta allí, luego del destello y un momento en suspensión Ya no busques más razón La verdad no tengo tiempo El precio será muy caro Más que eso no merezco ¡Suscríbete al canal! 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 Reviviendo el pasado, al futuro volverá El sendero fue trazado, ahí va El sendero fue traje Pero no tienes que hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video